Estamos en esta oportunidad con Jonathan Pacheco, amigo de este canal y al que le tenemos mucho cariño y respeto. Jonathan en este momento es socio de ORG, una firma también de conocida trayectoria en nuestro país. Jonathan entonces tiene muchos años dedicado a la tributación y queremos en este momento preguntarle sobre la ley de moratoria recientemente pasada y aprobada en nuestro país. Esta es una nueva amnistía y es una ley entonces que dice ser la continuación de una ley previa. Te pregunto, Jonathan, ¿cuál era la necesidad de hacer esa ley previa y por qué esta ley continúa esa ley? Buenas tardes a todos. Carlos, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Sí, mira, para irnos al origen de esta norma tenemos que ir a la exposición de motivos que fue bastante larga de la ley original. En la misma se manifiestan varias cosas. Que habían distorsiones y que habían situaciones que no permitían a los contribuyentes tributar de manera correcta. También señala que pedirle a la nueva información o información que no había recibido por parte de omisos en cuanto a informes. La norma también señalaba que hubo un panel de tributaristas, no tuvimos ni tú ni yo, pero tuvieron destacados colegas y amigos de la tributación que son mencionados en la ley, en la exposición de motivos. Entonces, por todas estas cosas y porque se necesitaba prácticamente, palabras más, palabras menos, una inyección de flujo al país. Entonces, por esa razón, se saca la primera amnistía, que no había, no estábamos en tiempo de COVID. Tenemos que recordar, era por allá por el, si no me falla la memoria, creo que octubre, por allá del 2019. No fue por COVID, fue por temas simple y llanamente de erción y el fisco contribuyente. Ahora, la norma habla de impuestos hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Esto significa que vamos a tener una cuarentena acompañada de amnistía y un poquitito más? Ese es el entendimiento, son hasta el 31 de enero de 2021. Correcto, son todos los tributos u obligaciones que había hasta el 31 de enero del 2021. Ahora, el primer artículo, Jonathan, dice que aplica también para las acciones de cobro que estén recurridas. Entonces, ahora, recurrir a una acción puede ser reconsideración ante la DGI, pero puedo también tener la apelación ante el TAT, e incluso hasta hasta la tercera puede haber un caso por ahí dando vuelta. Eso aplica todo a esa cadena, a toda la cuestión de apelación y también hasta la tercera. Correcto. ¿Y cómo podríamos...? Correcto, recordemos que siempre atacas el, en la vía administrativa, siempre atacas el original. Entonces, al atacar el original, también todo lo que está en el TAT o todo lo que está en la sala tercera, podías presentar el desistimiento y traerlo a la Dirección General de Ingresos para acogerte a la amnistía. Pero, ¿cuál sería el procedimiento? Tendríamos entonces que ir a la sala tercera, pedir el desistimiento... El desistimiento allá y traerlo a la DGI, correcto, de que ya desististe del proceso. Ahora, ¿y los tiempos a veces no dan? Porque si yo desisto hoy en sala tercera, para que esos tres magistrados me firmen que ya desistí, quizás los tiempos no sean muy inmediatos. ¿Tú has tenido experiencia de que esos tiempos a veces duran cuánto tiempo? Sí, los tiempos a estos tiempos demoran. Sin embargo, pensaría yo, y si tuviera la potestad de hacerlo, la Dirección General de Ingresos con el escrito desistimiento debería aceptar ya que el contribuyente pague los tributos, porque el objetivo de esto es recaudar. Entonces, debería solamente con la entrada o la presentación del desistimiento, ya de una vez, aceptarle al contribuyente que pueda pagar los impuestos. En el TAT sí es mucho más rápido y sale mucho más rápido el desistimiento, pero en la sala tercera, con el escrito, deberían ya aceptar. Y para efectos prácticos, lo que dice la norma es que esta extensión cobraría solamente el 15% de intereses y recargos. Eso es el entendimiento, ¿no? Correcto, y de multas adicionales. Y de multas. O sea, que hay un 85% que te lo están perdonando. Obviamente, el principal, no te lo están perdonando, solo te están perdonando el 15%, como bien dijiste, de los intereses, recargos y multas. En el caso mío, yo me beneficié en forma muy buena por una amnistía anterior que daba una especie de posibilidad para poner una declaración de mejoras. Y en mi finca, un área muy rural, donde no hay plano, no hay plano eléctrico, no hay arquitecto. Con el tiempo no va haciendo de manera informal cositas por ahí establos, cositas muy sencillas, pero que la hace uno mismo. Esta norma lo que te permite es llevar una acción de notaría o una certificación de CPA también para que eso termine en el registro público. Exactamente, ¿qué efecto tiene esto? Lo llevo al registro público, lo llevo al catastro, y desde el punto de vista del impuesto inmueble, me empiezan a cobrar desde cuándo. Bueno, bien, muy buena pregunta, Carlos. Realmente tenemos que recordar de que lo que se está exonerando es la multa, como bien lo dices, por la presentación tardía de la declaración de mejoras. Entonces, esto trae el efecto del impuesto de inmuebles, como bien señalas. Para eso tienes que llevar, entonces, tenemos que recordar, entonces, la ley 66 del 2017, que es la ley que modifica el impuesto de inmuebles, en la cual, si el permiso de construcción es de antes del 31 de diciembre de 2018, está vigente la ley esa 28 del 2012, donde hasta, si es habitacional, hasta 120.000, están 20 años de exoneración, más de 120.000 a 300.000 son 10 años, y más de 300.000 son 5 años. Y para todos los comerciales son 10 años. Tendrías, entonces, que solicitar tu exoneración de mejoras para, entonces, tener todo, que te borre todo ese impuesto de inmuebles para, y más para atrás, si eres mucho más vieja, tendrías derecho a los 20 años, que era lo que existía antes, para todo, pero tendrías que pagar impuesto de inmuebles a partir de que se venza esa exoneración. O sea, que esos siguen los pasos, realmente. O sea, el paso uno es, se están permitiendo declararlo, pero el paso siguiente es analizar la exoneración de mejoras para luego, obviamente, como acabas de señalar, pagar los impuestos de inmuebles correspondientes. Y solamente te exonera la multa, que es importante. El impuesto de inmuebles se va a causar desde la fecha que tú le pongas en la escritura de cuando sea que se haya hecho la mejora. O sea, que es importante saber que vas a tener que pagar a menos que haya una exoneración. En el caso de una cuestión habitacional, en algún momento vence. Y si la mejora fue hace un tiempo atrás, bueno, quizás ya venció esa exoneración. Ya venció y tendrías que pagar los impuestos de inmuebles. Una cosita que se me quedó la pregunta anterior a esta, es que también se mantienen las dos modalidades, ¿no? De hacer el pago hasta el 31 de agosto del 21, sobre el 100% y poderte acoger a la amnistía o hacer un arreglo de pago, el cual tienes que pagar el 25% y tienes hasta el 31 de diciembre del 21 para pagar la diferencia. Eso es un temita importante de la pregunta anterior. Muy bien, para esas fechas son claves. Resúmela de nuevo una vez más. Agosto 31, tienes para pagar el 100%. Y se te borra, como ya dijimos, pagas el 15% de los intereses, recargos y multas y se te borra el 85% de los intereses, recargos y multas. O hacer un arreglo de pago antes del 31 de agosto, causando el 25% y con eso te puedes ir entonces hasta el 31 de diciembre en cuotas. Muy bien. En un momento teníamos en nuestro entendimiento que ningún crédito contra el Tesoro estaba considerado como liquidado de forma definitiva, a menos que hubiera una auditoría de evolución y refrendo de la Contraloría. Eso con el Código Tributario cambió a los primeros 100.000. Había un cambio anterior, pero los primeros 100.000 pudiera tener una compensación sin una auditoría formal. Obviamente la DGI tampoco es que lo va a dar lo loco, pero sin la auditoría formal de evolución que conocíamos antes. Eso entonces, en el artículo 81 de la ley, con esta ley se está subiendo a 200.000. Correcto. ¿Qué procedimiento existe en ausencia de la...? Sabemos que lo único que se quita es la auditoría de evolución formalmente hablando, pero hay otro procedimiento. ¿Cuáles son? Ok, tienes que presentar... La misma norma lo vuelve y lo repite, ¿no? Esto es un proceso automático en que, pues, vía solicitud, todas estas cosas hay que solicitarlas a la autoridad. Tú solicitas la compensación de tu crédito en impuesto para pagar otro impuesto, hasta 200.000 sin previa auditoría. Pero es vía una solicitud. Un escrito normal, con poder, de abogado. Recuerden que todas las solicitudes ante la dirección del ingreso tienen que ir por abogado, donde tú solicitas la aplicación del crédito. Debes 20.000 en renta, pero tienes un pago adicional en otro impuesto, puedes compensar automáticamente vía una solicitud sin previa auditoría. Y eso sin perjuicio de poder ceder el crédito también. También lo puedes ceder, correcto. A un tercero, correcto. Ahora, lo que también se baja con esta norma es el término de dos años a un año para poder compensar ese crédito con una deuda que se tenga con el gobierno. ¿No podrías aplicar exactamente a qué hace referencia ese artículo con esa deuda a favor, deuda en contra? Exactamente, ¿qué es eso que se baja de dos años a un año? Sí, perfecto. El que antes hablamos era cuando tú tienes una deuda con el mismo DGI dentro de la DGI y lo aplicas. Te deben, me deben, aplico. Acá, lo que se baja de dos a uno es el otro numeral de este artículo 81 en el cual es cuando tú haces un servicio o una venta al Estado y el Estado te debe. Le vendes al MOP, le vendes al Ministerio de Educación, le vendes a la NATI o le prestas un servicio y ellos te deben. Entonces tú vas y buscas una certificación que te deben de más de un año porque bajaron de dos a uno de tesorería y con eso vas a la DGI acompañado obviamente de tu solicitud y con eso compensa. La deuda que tú tenías que tenías el MOP el MOP te debía doscientos mil y tú debes cien mil en renta y cien mil en TMS y compensa. Correcto. O sea que la primera es yo pague un poquito de más quiero usar eso como crédito a un impuesto de todo por ahí o cedérselo. La otra es el gobierno me debe Correcto. Yo le pague más sino porque le hizo un servicio le vendí un bien lo que sea tengo un crédito a mi favor contra el Tesoro Nacional al año yo puedo considerar eso como un crédito a un impuesto a pagar es la lógica Correcto. Y se bajó de dos a uno Y también lo puedo ceder es el tema, ¿no? También lo puedes ceder. Muy bien. Te pregunto algo entonces para mi entender ¿es realmente confuso ese código tributario qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente? Yo la verdad veo que ese código tributario por ahí hace unas referencias en la norma y me es realmente complicado poder seguir a cabalidad qué cosa está vigente qué cosa no está vigente ese código. Tú resumiendo ¿cómo resumirías ese enredo? Sí. Mira, Carlos primero para todos esta ley de reforma esta amnistía incluye un nuevo artículo dentro de los artículos que están vigentes. El código recuerden que ha seguido postergando ahora su entrada en vigencia es el primero de enero del 22 podría apostar de que no va a ser la última fecha pero hay unos artículos que sí están vigentes que son la larga lista que ves ahí. Mi recomendación para todos aquellos que se dediquen a esto y los que no quieran saber cuáles son los artículos que están vigentes es que prácticamente agarren el código de procedimiento tributario y taipen eso fue lo que yo hice extraje los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 65, 78 y lo puse en un solo texto para entonces saber cuáles son porque si no pasa exactamente lo que señalaste ahora tengo que agregar con esta reforma al 68 para entonces tener los artículos vigentes porque esos artículos ya están en vigencia y el resto del código de procedimiento tributario que tiene cosas como el laudo arbitral que está demandado por inconstitucional que tiene el ombudsman tributario que tiene los jueces en la esfera en la primera instancia va a haber jueces tributarios en vez de el departamento legal de la DGI ese que las auditorías tienen que estar sustentadas y te tienen que dar un informe que detiene el cálculo de los intereses pasado un año en cada instancia tiene cosas a favor y en contra de como todas las cosas esas cosas la DGI y es lo que han mencionado algunos no se siente preparada y por lo tanto ha pedido la extensión aparte de que todas las cosas son presupuestos un ombudsman tributario va a sacar tiene que darle presupuesto tiene que darle personal estos jueces tienen que darle también un salario personal y todos los cambios las auditorías tienen que ser más eficientes más rápidas para poder ir saliendo porque ya no va a ser tan bueno que se quede un expediente sin atender porque el cálculo de los intereses se suspende también en las devoluciones se tienen que pagar intereses por el pasado un año entonces todo eso va en contra de las direcciones al ingreso y para eso se necesita una reorganización que tengo entendido que el director está trabajando fuertemente en eso Jonathan entonces para resumir está vigente del código tributario actual esta cuestión de la compensación la compensación los principios de tributarios y otros artículos más que señala ahí el 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 último artículo el artículo número de esta nueva ley pueden aprovechar para hacer el resumen que le que le señale el artículo 6 de la norma pone todos los artículos que están vigentes hoy por muy bien quería traerlo el público está pidiendo que haces el listado y lo repartas para no tener nosotros que hacer eso sino que ya tú lo hiciste dale con mucho gusto te lo paso Carlos con mucho gusto muy bien hay otro tema ahí con dos años también que no tiene que ver con los dos años de la auditoría de evolución etcétera sino los dos años que en su momento existió para el plazo de la exoneración de ITBI o sea que el ITBI tú no pagas el ITBI cuando es una mejora nueva en los primeros dos años de esa mejora eso se levantó evidentemente se quiere ayudar pues al sector inmobiliario es evidente tiene un exceso grande de metros cuadrados y lo que dice la norma ahora es que no pagas ITBI si la mejora es nueva entendía como nunca se ha evitado obviamente entiendo el razonamiento y las buenas intenciones del redactor de esto que era quitar los dos años que probablemente tú puedas decir bueno es que ahorita mismo nadie va a comprar es decir me voy a demorar mucho más de dos años y el ITBI entonces me va a golpear pero te pregunto ¿cómo pruebo que una mejora nunca se ha evitado? bien mira primero que nada tenemos que recordar que en el primer discurso del señor presidente anunció esto en la norma y esta norma esta última norma no tocó este tema esta reforma fue realizada por la ley 94 del 2019 por allá por el 23 de septiembre del 2019 cuando todavía no estábamos en pandemia entonces esa norma indica que las habitacionales le dio un periodo de 5 años o sea lo aumentaron para no pagar ITBI pero ¿cuáles son los requisitos? que sean viviendas nuevas cuyo permiso de construcción se haya pedido entre dentro del periodo comprendido entre el 1 de julio 2016 al 1 de julio 2019 o que las viviendas cuyo permiso de ocupación que es otra cosa como sabemos se haya pedido antes del 1 de julio del 2022 eso es para las viviendas pero para mi sorpresa y me di cuenta dando clase casualmente fue que las comerciales se eliminó entonces si tú vas a una mejora comercial que se venda ojalá sea nueva perdió el derecho de los 2 años que tenía antes de esta ley 94 del 2019 o sea que las comerciales ya no tienen beneficio solamente el beneficio la tienen las de las las viviendas las viviendas muy bien eso tiene lógica eso tiene ok está bien cosa de que no vas a pagar el 2% en viviendas en cuestiones comerciales si tienes el 2% de ITBI sin importar fecha permiso construcción fecha permiso ocupación pero te pregunto algo a un tema que me llama la atención como yo puedo probar que una mejora nunca se habitó por la otra el otro medio de prueba era permiso construcción permiso ocupación pero habitación es muy difícil poder probar que algo nunca se habitó si bueno que nunca se habitó realmente siempre se van por el tema de primera venta o sea que es difícil como bien señalas que se pueda probar que se habitó o no se habitó si no se vendió dentro de ese término estarías exonerado del ITB Jonathan yo entendí del artículo 8 que te van a dar una exención de los recargos de intereses dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley si tú facturas menos de 2.5 millones esto es cierto o qué cosa debemos tener o mirar con un grano de sal cuando leemos ese artículo 8 bien este artículo 8 primero que nada Carlos te hago una pequeña precisión no es sobre el total de ingresos es sobre la renta bruta así que puede ser mucho más puede ser mucho más entonces y en otras palabras la tarifa del impuesto sobre la renta para este tipo de empresas pudiera pasar de 25 a 20% para este periodo fiscal 2020 y subestimada ¿qué consideraciones hay? que tú tienes que pagarlo todo dentro de cuatro meses vuelvo y repito tienes que pagarlo todo dentro de cuatro meses recordamos que esta norma para toda la norma tuvo un efecto que llamamos los abogados vacation ley de 15 días y para el artículo 9 de tres meses entonces esta situación ¿qué nos dice? ¿y qué dice la norma? que tú tienes que pagar la renta causada y estimada entonces no pone o pone y al poner y desde mi concepto puedo estar equivocado ojalá ojalá son las cosas que uno a veces quisiera estar equivocado vas a tener que pagar ambas cosas dentro de cuatro meses para que ambas cosas tengan el 5% de descuento por esa razón es que yo pienso que el vacation ley que tuvo el artículo 9 que nada tiene que ver ni necesitaba un espacio de tiempo tan largo porque hablaba de inmuebles realmente hay un error en la ley y debió haber dicho artículo 8 en vez de 9 de esa manera le daba cuatro meses y como estaba en vacation ley tres meses eran siete meses daba casi hasta el 26 de noviembre por ahí abajo en noviembre entonces nada más tenías que tomar la decisión si la última partida la pagabas un mes y un par de y veintitanto de días o y un par de días antes veintitanto de días antes entonces y era una decisión de tesorería más cortita porque bueno ya había pasado la primera partida ya había pasado la segunda partida y ya la tercera partida y para acabar de rematar te perdonan recargos intereses o sea que si tú pagabas todo se hubiera quedado el vacation ley en los cuatro meses en noviembre cosa que no quedó porque mencionaron el ocho mencionaron el nueve en vez del ocho que es este hubieran estado en noviembre pagando el causado pagando la primera partida pagando la segunda partida y adelantando un mes y tanto de la tercera partida y recibía cinco por ciento de causado y de estimado y te borraban recargo de interés pero ahora no quedó así porque esta ley dijo que el vacation ley ese de tres meses no era para este artículo para mí vuelvo y repito es un error entonces entra normalmente en quince días por lo tanto el veintiséis de agosto todo el mundo tiene que pagar para mí el cien por ciento del causado ya la primera partida pasó pero la segunda que vence en septiembre y la tercera que vende en diciembre tienes que pagarla toda en agosto para poder tener el cinco por ciento en ambas cosas porque por la redacción que pusieron y estos impuestos dice la norma dice estos impuestos o sea al poner estos impuestos para mí hay que pagar los dos para poder tener derecho al cinco por ciento en ambos ya que están en ese artículo siempre viene una pregunta recurrente cuando hacen estas leyes que estas leyes están hechas para empresarios para empresas no para asalariados pero por el por la forma en que está redactado el artículo tú crees que si alguien agarra y adelanta todo su impuesto como asalariado tú crees que entra en esta rebaja del cinco por ciento ok este cinco por ciento si lo vemos fríamente estamos hablando de la renta del año causada del 20 entonces si alguien ya eso ya lo cumplió porque se lo retuvieron en la fuente y agosto y agosto ya que como está la ley ahora ya agosto ya tiene seis siete meses que ya lo retuvieron que ya lo adelantó entonces pudiera pagar el resto porque no dice dice contribuyente no dice no dice persona jurídica no dice comerciante no dice nada así que ese raciocinio tuyo Carlos me parece atinado igual obviamente las personas naturales que presentan declaración de renta pueden es así definitivamente acogerse a esta norma pero el análisis que acabas de hacer de la persona natural asalariada pudiera alguien ensayarlo aquí está mi root mi dv esto es lo que me vas a retener el resto del año y pagarlo muy interesante Carlos y bueno me queda un crédito y empiezo a pelearlo más adelante pero yo te pagué cumplí con la ley y la ley así es lo que sí porque no hace distinción entre ese contribuyente y un asalariado es un contribuyente muy bien te pregunto entonces Jonathan lo que debemos entender es que el descuento de 10% en el IBI no aplica este año producto de la forma en que se redactó la norma esa esa interpretación es cierta o quizá cabe algo de juego de cintura en interpretación ahí sí mira yo recomendaría pagar eh todo si tienen el flujo de caja si su tigre y su cálculo financiero son más son a cogerse el descuento cada flujo cada persona sabe cuánto le cuesta el dinero algunos pueden decir no yo hago más plata eh teniendo eso de mi lado y lo pago en las partidas que corresponden pero aquel que que le salga los números favorables yo recomendaría pagar ante el 30 de abril el director general de ingreso el licenciado Julio eh ha tuiteado eh tranquilos pueden pagarlo de enero a abril pero eh creo que este errorcito que se cometió eh al al final de la ley en la vigencia que en vez de señalar que era el artículo ocho se impusieron el nueve fue un error de numeritos ahí que sea de typing ahí alguien ahí el ocho el nueve están ahí pegados eh puede eh alguien con un análisis muy eh muy literal decir que esa norma no va a aplicar para este año como tú acabas de decir pero creo que no es la intención y me parece que es lo correcto eh hacer una modificación a este artículo no se puede modificar por estilo tendrían que pasar una nueva legislatura los tres debates pero definitivamente que no fue la intención porque claramente el director está diciendo que sí está que sí va a aplicar para este año me parece que más fue un error ahí entre el ocho y el nueve en el typing y Jonathan este artículo nada más para entenderlo es permanente es decir eh tenemos esto en el tiempo no es de esta moratoria sino que ya va a ser un descuento permanente aquí en adelante hasta que sea modificado porque pusieron parar no pusieron parágrafo transitorio que para el año 20 no no mencionaron o para el año 21 no lo pusieron permanente ahora en cuanto a los formularios evidentemente estas cosas eh son accesorias a lo que parecía principal que era la amnistía ya son cosas incluso permanentes pero para esta cosa muy puntual de la amnistía los formularios que entran dentro de la amnistía son todos o hay alguno que se queda fuera de la lista de formularios eh sujetos a esta amnistía sí al hacer la comparación de la amnistía original con la amnistía actual el que el que no solamente lo dejan por fuera sino que mencionan que no entra es el informe de precios de transferencia o sea ya el que aprovechó la vez pasada lo pudo aprovechar ya esta vez no bueno entrarán los informes de precios de transferencia también dejaron por fuera uno de CEN no sé si recordarás que para ese tiempo se había el formulario recién hecho y bueno lo incluyeron ahí que es la declaración de renta nueva que hay para ellos porque ellos tributan de manera diferente como sabes eh y este también lo eliminaron pero también dejaron la muletilla esa famosa que cualquier otro informe entonces que sea requerido pero para asegurarse que el informe de precios de transferencia no entrara dejaron claramente establecido de que menos el informe de precios de transferencia entonces una vez que yo presento ese formulario el beneficio que me da la amnistía se limita a qué cosa bien bien aquí también hay dos tiempos como hace un momento con el arreglo del pago eh yo he recibido me imagino que tú también Carlos clientes que me ha dicho cómo voy a presentar el informe si estaba cerrado mi empresa estaba cerrada y no y yo no iba para la oficina tenía todos los papeles en la oficina no podía presentarlo y no quisieron hacer ninguna vuelta eh eh arriesgándose ni nada porque tenías que arriesgarte podía ir al policía o cogerte preso todo lo porque estábamos encerrados entonces no lo presentaron llegan después de todo este tiempo y presentan viene y pa cae la multa mil dólares de informe de compra por ejemplo entonces hay dos tiempos para aquellas personas que les pasó esto eh primero que nada le aplica a todos los informes que eran antes del 31 de enero del 21 igualito que que los impuestos si el informe es de febrero si el informe es de marzo no entra dentro de esta admistida lo segundo tú tienes que presentar si estás omiso tú tienes que presentar antes del 31 de agosto tienes que correr y presentar antes del 31 de agosto y te dan entonces hasta el 31 de diciembre para que pagues el 25% de la multa o sea un informe de compra sería que es mil dólares sería 250 dólares y si no lo pagas te dejan la multa de mil dólares para que te la borren va a ser me imagino que va a ser así tú pagas tus 250 dólares y el sistema automáticamente te lo pone en cero porque te crea un crédito de 750 pero ¿qué pasa con aquellos que antes estábamos hablando que presentaron toda esta gente que presentó porque estaban encerrados o no pudieron la ley también les dice ellos no tienen que presentar antes de ninguna fecha porque ya está presentado lo único a dos condiciones es que el informe sea de antes del 31 de enero del 21 reiterativa esta fecha don Bosco en la cabeza 31 de enero del 21 y que se pague antes del 31 de diciembre de diciembre del 21 o sea que son dos fechas nada más para el que ya tiene la multa que la deuda que la obligación haya sido de antes de enero del 31 de enero y que pagarlo antes del 31 de diciembre para el que no ha presentado si son tres fechas que la que el informe sea de de hasta el 31 de enero lo tiene que presentar hasta el 31 de agosto y tienes que pagarlo antes del 31 de diciembre para que entonces se te borra el 75% de la multa y pagues el 25% entonces quedó claro Carlos bueno vamos a repetirlo una vez más tienes hasta el 31 de diciembre perdón 30 disculpa 31 de enero de este año para poder contar informes no presentados correcto de este año y tienes dos cosas los que ya presentaron y ya se le causó la multa entonces ya pagaron y los que no han presentado bajo la excusa muy válida de yo ni siquiera podía salir de mi casa mi personal no podía salir de mi casa mi oficina estaba cerrada como presento el primero de los casos que ya pagó va a tener ¿qué tipo de ventaja? se le va a generar un crédito y si no lo has pagado tienes hasta el 31 diciembre para pagarlo y el segundo caso es el de que no lo has presentado y lo vas a presentar hoy cuando lo presentas hoy se te causa la multa tienes hasta el 31 de diciembre para poder pagarlo pero solamente hasta el 31 de agosto para presentarlo 31 de agosto 31 de agosto correcto con la consecuencia de que tenga una rebaja de la multa ¿de qué cantidad? del 75% muy bien muy bien pero si me preguntas a mí Carlos mi opinión muy sincera es que debió haber sido como la mitad anterior cero porque hay muchas empresas que están cerradas y que simplemente no podían presentar no es porque no querían sino porque están cerradas entonces obligarlos a que paguen 250 dólares cuidado que no se consigue el objetivo que se quiere que es que se presente en todos los Jonathan este gobierno empezó diciendo que iba a dar por una única vez una amnistía ya esa amnistía ha tenido dos amnistías más tú anticipas ya estamos viendo en Francia la gente cerrando en Chile tú anticipas que alguna amnistía va a tener que venir por ahí por un tema de fuerza mayor pues esta pandemia no parece acabarse rápido y tú sí piensas que alguna amnistía va a venir después de esta primero que nada Carlos hay que tener claro son habían dos tiempos diferentes cuando se dijo que no iba a haber más amnistía estábamos en septiembre de 2019 estábamos felices en diciembre estábamos de viaje explico o sea celebrando algunos estaban celebrando fuera del país todo el mundo en la playa todo el mundo tranquilo no sabíamos a qué nos a qué nos íbamos a enfrentar en el 20 entonces esta amnistía solamente fue una continuación sí pero por un periodo por una situación especial que fue la pandemia se aprovechó una ley bien hecha relativamente bien hecha y se ha venido extendiendo entonces pero por una causa muy puntual que es la pandemia y que ojalá que no exista más extensión de la amnistía porque al no existir extensión de la amnistía significa que ya hemos salido de la pandemia pero quizás si esto debe continuaría sí podríamos estar escuchando una cuarta amnistía podríamos decir que sí pero ojalá que no porque eso significaría que estamos en una mala situación yo te iba a preguntar lo siguiente tú ya has vivido mucha amnistía esto desde el gobierno Martinelli se han dictado las amnistías y moratorias que le ha dado la gana al gobierno dictar al punto que es muy difícil entender en un país como el nuestro los últimos 10 años hemos estado más tiempo en moratorias que en periodos regulares entonces ahora a veces con necesidades muy reales y con justificaciones muy válidas ¿tú ves alguna solución distinta la amnistía será ya tiempo de considerar probablemente multas más bajas y quizás intereses un poquito más chicos con recargos más chicos ¿cómo tú qué alternativa tú le verías a este sistema donde tenemos que dar la terapia de choque de la amnistía porque sencillamente cuando me acumula 6 incumplimientos mensuales de pagos a terceros son 6 mil dólares más unos incumplimientos más fácilmente esto llega a 10 mil sin en verdad haberme dado cuenta de lo que ocurrió qué alternativa tú le verías anotando amnistía acá a rato sí Carlos gracias gracias por esa pregunta mira que realmente si somos honestos en honor a la verdad todos estos informes es un trabajo que hace la empresa privada en pro de la fiscalización que realiza la dirección general ingresa porque nosotros alimentamos la base de datos para que ellos puedan realizar los cruces a terceros entonces está bien las multas tampoco que sean tan ridículas como eran de 100 de antes pero creo que se nos fue un poco la mano en pollo y si no me falla la memoria Carlos y tú me ayudarás fue con la ley 6 de 2005 donde le agregaron un cero nada más y quedaron en mil o sea esas multas son demasiadas altas una multa como dijiste un año que alguien se le fue el informe de compras y no se da cuenta hasta que llega el auditor o el experto tributario y te dice que el año le aplicaba el informe de compra que son 12 son 12 mil dólares 12 mil dólares más que el impuesto que cualquier persona entonces para mí coincido contigo Carlos que deberían reducirse la multa máxima debería ser 200 dólares 250 dólares a lo sumo no quizás hasta quizás retomar los 100 de antes ¿por qué? porque es información que alimenta y así nosotros los del sector privado que ayudamos que ayudamos a la dirección general de ingresos cuando hacemos un diagnóstico una revisión le decimos al cliente presenta tu 12 informe de compra 100 dólares 1200 dólares está bien lo presento tú Carlos facturas por hacerlos los 12 ayuda a tu cliente lo presenta y tu cliente queda bien pero cuando uno le dice al cliente tiene que presentar los 12 ok dice el dueño ¿cuánto es? pues tú le dices 12 mil dólares el tipo le da un un colapso entonces yo creo que de ella es hora de poner multas más razonables para poder que 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 estimular que se presenten todos estos informes en cuanto a recargos de intereses ahí tendría opiniones yo mismo encontradas porque este es el costo del dinero en el tiempo entonces de repente es un recargo un poco más barato yo diría el interés me parece que es el correcto porque es la tasa de mercado más dos puntos pero el recargo sí un recargo 5% 7% 5-7 para poder ayudar a que la gente quiera pagar quiera pagar así que eso ayudaría a la sin necesidad de estar haciendo amnistías y moratoria como acabas de señalar Jonathan una última pregunta ¿qué cosa se nos habrá quedado por fuera de esta conversación sobre la amnistía tributaria? ¿ves alguna cosa que nos quedó y que sea relevante mencionar? sí cómo no Carlos mira algunas cositas importantes por ejemplo se creó un nuevo régimen en el 701A para las personas que son no giro normal en el negocio que pagan 3% pueden presentar una solicitud y pagar directamente el 10% de la ganancia recordemos para los que nos escuchan que las ventas de no giro la ganancia el impuesto real es 10% que es el precio de venta menos el costo básico menos 4 gastitos que son honorarios de abogados honorarios de corredor de bienes raíces gastos notariales y gastos registrados eso sale una ganancia y esa ganancia la aplican al 10% en esta ley de amnistía pues le permitieron introdujeron un cambio de que se podemos ir directamente a eso pero ¿qué otras cosas yo hubiera aprovechado para cambiar el 701? algunas cosméticas y otras de fondo por ejemplo yo hubiera eliminado la palabra AMIR de ese de ese artículo 701 ¿qué hace el AMIR hoy 8 de abril del 21 con un impuesto que fue eliminado hace casi más de 10 años y lo otro importante es que ese artículo 701 hace referencia cruzada al artículo 766A para aquellos que quieran hacer los reavaluos específicos para aumentar el valor y que eso sea su nuevo costo básico pero tenemos que recordar que el 766A fue modificado por la ley 66 del 2017 la ley de inmuebles y ya ese artículo no tiene los pasos para hacer ese avalúo o sea que el artículo 701 me manda a hacer a ver otro artículo que ya no cuenta con los requisitos para hacer el avalúo ¿qué le costaba al legislador incluir eso y poner los nuevos requisitos de aseguración una bonita oportunidad para arreglar ese defecto que quedó de la ley 66 del 2017 otras cosas que 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 tiene la ley es la posibilidad de hacer le dan la autoridad a la dirección del ingreso para que busquen el mecanismo para aceptar denuncias cuando no te dan facturas ya sea en el negocio común o en el negocio nuevo que están buscando cómo regularizar lo que es el negocio por internet entonces si a ti no te dan una factura fiscal o una factura electrónica cuando ya estén listas la dirección general del ingreso está facultada para crear un repositorio no sé cómo lo harán pero ya leí una facultad para que tú o yo cualquiera presente una denuncia y y ayude o ayude a la fiscalización de las empresas otra cosa es que introducen una estimada especial para cierta gente una lista corta los cantantes los artistas los hoteles la discoteca los barles los restaurantes entre otros dejan entre otros que pueden estimar hasta el 50% de de lo que ganaron en el 21 que es lo que ganaron en la renta del 20 o sea que todavía ellos pueden estimar hasta la mitad porque no se prevé que la recuperación de ellos sea pronto así que por eso le están permitiendo estimar solamente el 50% aquellos que ganaron porque la mayoría va a ser pérdida lo más seguro y y finalmente le dan la posibilidad al director general de ingreso a la dirección del ingreso a través de su director de hacer de recibir abonos flexibles iniciales en los arreglos de pago para facilitar que la gente se acerque y que pueda hacer arreglos de pago para pagar sus deudas tributas esos serían los otros elementos importantes que quedaron fuera de las preguntas tuya Carlos que me hubiera gustado que me gusta que me gustó introducirlas en esta última pregunta muy bien te damos las gracias Jonathan por esta entrevista y te deseamos suerte en tu nuevo emprendimiento con ORG con socios que incluso hemos entrevistado en el pasado tenemos mucha mucha amistad y mucha mucha confianza y respeto te deseamos éxito en ese emprendimiento correcto Carlos estás ubicado en si estamos en el piso 4 de Uniband muy bien muy bien la línea Alineal Global Alineal Global es el nombre Alineal Global muy bien te damos las gracias Jonathan y te deseamos éxitos nuevamente en el emprendimiento gracias Carlos saludos a todos